¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se me encuentran? Oigan, pues ya después de tanto tiempo, por fin volvemos por acá con los videos. En esta ocasión, pues les traigo un video de outfits para el 14 de febrero. La verdad es que sí me tenía algo emocionada porque, porque, porque... Es nuestra segunda colaboración con Shein. Y pues la verdad es que me tiene muy, muy feliz y muy contenta porque tenía muchas cositas que, pues, son muy versátiles. Es en el aspecto en el que, pues, si tú específicamente vas a pedir una prenda para el 14 de febrero, pues te pueda funcionar para los días de diario. Obviamente, o sea, que si tú vas a la facu, que te sirva también, ¿no? Que se quede como que una prenda fantasma en la que puedas ocupar como en ciertas ocasiones, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, pues para esto, aquí está el paquete que les voy a mostrar. Así me estuvo llegando, ¿ok? Y, pues, sí les voy a decir que voy a ser totalmente transparente en cuestión a las telas. Aunque sea una colaboración con ellos, pues sí les quiero ser totalmente sincera. Como el video pasado, que si tú no lo has visto, aquí te lo voy a dejar etiquetado. Porque la verdad es que cada vez la calidad sorprende más de ciertas prendas en las que sí le echan ganitas. Entonces, pues bueno, más allá de eso, pues te quiero decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya sé que ya pasó bastante tiempo y ahorita están como de que en los tamales, ¿verdad? De la rosca de Reyes, del Día de Reyes. Y, pues, bueno. Pero, bueno, antes de comenzar, me presento. Hola, mucho gusto. Yo soy Paola Martínez. Este es completamente invitado, invitado a suscribirte a este canal. Y si ya estás suscrito, no olvides suscribirte a la campanita de las notificaciones para que YouTube te estén notificando cada que yo subo un nuevo video para ti, ¿ok? Y, pues, let's go. Vamos a abrir este paquetete. Ok, pues, a lo que nos truque la chencha, vamos a abrir este paquete. La verdad es que, pues, les dije paquetote en la intro, pero, pues, sí es como chiquito, pero está pesadito y está gordito, ¿ok? Entonces, pues, vamos a abrirlo para ver qué prendas son, porque la verdad es que algunas no las recuerdo, otras sí. Ok, ya abierto, pues, estas son todas las prendas que vienen dentro. Ay, ay, ok, sí son bastantitas, pero bueno, vamos a agarrar la primera porque sí me la bañé, me la bañé. Ahorita van a ver a lo que me refiero, pero bueno, esta es la primera que voy a estar abriendo y vean. Es un vestido básicamente de manga larga, es como de tela de licra, es pegado, es súper, súper largo, como de qué tipo lápiz, pero hasta abajo, ¿verdad? Pero lo interesante de este vestido es que aparte tiene cuellito, ¿verdad? Pero si tú lo volteas, la parte de la espalda está totalmente descubierta. Y algo cool que no estoy viendo por acá, ay, ok, aquí está en la bolsa, es que tenía como un tipo, como, se veía como una vista súper sensual, en donde tenía como de que esto, que yo pensé que venía en el vestido, pero pues viene aparte, o sea, simula como si tuvieras, ok, ah, ok, va así en la parte de la espalda. Y esto, pues, yo creo que ya uno se lo pone, ¿verdad? Y simula como si tuvieras un chonino, una tanga, ¿verdad? De esta cosa, o sea, ¿sabes? Está muy sensual, la verdad, como para una noche, para una cena. Entonces, justamente para eso lo pedí, porque dije, ay, si mi novio me saca una cena romántica, yo quiero algo así. Pero bueno, en cuestión a la tela, la verdad, la tela está súper delgadita. Si la pongo como que en el aro de luz, sí se transparenta, así que hay que utilizar la ropa interior adecuada. Tiene también push-up en esta parte, o sea, tiene como que esto corrugado y, pues, eso obviamente te ayuda a resaltar como que el glúteo de una manera, pues, más, ¿sabes? Voluminosa, digámoslo así. Entonces, aquí tiene como que las cositas donde va lo que te mostré. Sin nada más que decir, vamos a ver cómo se me ve este, pues. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, la segunda prenda que voy a estar tomando es esta, que también es negra, amigos. No se sorprendan, por favor, porque en este hub va a haber muchas cosas negras. Pero ustedes saben que el negro es un color básico para nuestro closet. Y este, si lo recuerdo, es un tipo, es un pantalón, pero es tipo pantalón, así como de que súper corrugado, así como de que esa ondita que está todo arrugado, ¿sabes? Y, pues, te da, te da mucho flow, la neta. Es así, tiene aquí como de que sus listoncitos. La verdad es que también, siéndole sincera, este no tiene bolsas. No, no tiene nada de bolsas. La verdad me hubiera gustado que tuviera bolsas. Sería, pues, más práctico. Y vean, en la parte de los lados es donde tiene como que este efecto corrugado. Y, pues, bueno, la tela, la verdad, es una tela tipo, tipo lona, tipo lonita, muy delgadita. Sí se ve que está fresco, eso me agrada. Pero, les digo, se ve así como de que si me pongo hasta un chonino negro, siento que se me va a transparentar. Espero me equivoque, o sea, porque les digo que la tela sí viene demasiado, demasiado. O sea, sí se siente súper fresca. Que ustedes saben que a veces el color negro da mucho calor, pero esta tela sí se siente súper fresca. El stretch, el elástico de esta parte, pues, está, la verdad, sí muy macizo o así como de que, no sé, o sea, como que sí te va a apretar, si te va a ajustar, no se te va a caer y la pretina está muy gruesa. Pero, les digo que yo siento que esta tela sí se me va a venir transparentando, pues, la parte de atrás del chonino. Espero me equivoque, les digo, ustedes ya lo van a estar viendo en el pantalla y, pues, bueno, vamos a ver con qué lo combinaría. Pero, si ustedes se dan cuenta, este también lo puedo utilizar como otro. ¡Suscríbete al canal! Ok, la siguiente prenda me emociona, la verdad, sí me emociona. Es este y, pues, ya estuve como que abriendo por la bolsa. La verdad es que todo esto no lo había visto para nada. Pero, les digo, sí recordaba que era cada prenda que había pedido. Entonces, este es un set que yo creo que este ya lo han visto mucho porque yo lo he visto mucho hasta en boutiques. Pero cuando vi que él no tenía, dije, ¿qué? Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Ok, esta, bueno, les digo que este es un set que viene siendo la faldita y no sé si ustedes se han dado cuenta que esto se está poniendo mucho como que en tendencia. O sea, tipo como que las barbitas así de brillantitos. Me gustó mucho porque dije, bueno, 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 si la cosa se pone así como que muy romanticona, muy antrera, discotequera, pues, bueno, yo creo que este outfit funcionaría súper bien para el 14 de febrero. Yo sé que el 14 de febrero cae, este, ¿qué cae? Cae miércoles, ¿no? No me acuerdo. Creo que miércoles. Ve, este es el top, el topsito. La verdad es que esta tela sí es como de licra, sí viene un poquito más gruesa, sí es como licra algodón, se siente rica. Entonces, les digo, este en cuestión a la calidad está súper cool, está bien. Ah, y bueno, en cuestión a la falda trae forro, o sea, trae doble tela, ve. Trae doble tela, entonces eso quiere decir que no se te va a transparentar, pero para nada, esto sí es el plus que le doy. Me lo pedí en una talla L, la verdad, espero que sí me quede, yo creo que sí me va a quedar, se me va a apretar porque ya vengo de... Ustedes saben, como que en cuanto está mal, sí te aumenten los quiditos de más. Pero bueno, a este yo creo que le voy a dar así aparentemente 10 de 10, me gustó mucho y pues vamos a ver cómo se va. Ok, para el siguiente outfit de 14 de febrero, vamos a cambiarle, vamos a cambiarle porque ya les mostré mucho negro, yo les dije, sobre advertencia, no hay engaño, yo les dije que en este haul sí habían como hay que muchos colores así, pero bueno, vamos con la siguiente prenda que es esta. Ok, es esta, vean, así viene y aquí les voy a estar poniendo cómo se ve puesto y qué es, básicamente viene como que súper protegido, cubierto, como para que no se enganche ni se empiece a desarmar, porque lo que yo les estoy... Vean, hasta la etiqueta viene aparte, no manches. Ok, porque de lo que les estoy hablando es de este top. Nunca en mi vida había tenido un top de estos y la verdad es que no me llamaba la atención, de verdad no me llamaba la atención, pero luego empecé a ver como de que los lights en unas boutiques y dije yo quiero uno, porque empecé a ver como que los traían mucho en vestidos y que en blusas diferentes y así, y dije no, yo quiero probarlo a ver cómo se me ve a mí, con mis dimensiones, con mis carnes, ¿verdad? A ver cómo lo luzco, a ver si me va. Yo la verdad a esto no le llamaría blusa, le llamaría accesorio, porque esto se pone abajo, o perdón, arriba de una blusa, o si quieres así con pezonera, porque la verdad es que yo no me atrevería, no tengo tanta seguridad todavía como para hacer eso. Este yo lo utilizaría para una cena también romántica en un restaurante así súper poderosísimo, que se vea así como de que una zona nice to meet you, ¿verdad? Este no sé cómo lo usaría, también pudiera ser un tipo vestido negro básico y te pones esto y guau, o sea, ya es como de que despampanante, o igual también un pantalón con una blusa negra, ¿sabes? O sea, aquí lo que tiene que lucir es el top porque es mucho bling bling. Entonces vamos a ver cómo lo voy a combinar y continuar. Ok, lo siguiente es esto, que yo creo que Paola, o sea, para ser Paola, se emocionó mucho con los brillos y lo malo es que casi no sale, o sea, mande Paola, ¿qué te pasa? Pero bueno, es como de que para prepararme por si ya después salgo, ¿verdad? Uno nunca sabe, siempre hay que estar preparada, pero bueno, básicamente es este vestidito que está acá, que si te puedes dar cuenta tiene brillitos aquí en la manga, no le faltan, ¿eh? Así va, porque aquí va la costura, aquí va como que está vista en el pecho, el escote, acá en la cintura trae otras y luego ya termina, ¿no? En cuestión a la calidad, la tela es igual que otro que ya les mostré, está súper delgadita, no sé si me logren ver, pero bueno, se ve como que está bien transparentosa, así que esto es como para lucirlo en la noche, en donde no haya tanta luz, de la calidad yo le doy un 6-7, porque sí me quedó a deber, entonces bueno, o sea, porque les digo que no tiene nada de costura aquí, nada más se ve como que lo cortaron, se ve mal hecho, la verdad, pero entonces vamos a ver cómo se me ve puesto y a ver si cambia mi opinión, a ver si esto funciona. ¿Cómo le puedo hacer para convencerte, a solas quiero tenerte? ¿Qué cuáles si te digo mi fantasía contigo? Susurra de los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos juntamos y las miradas no las pueden negar. Ok, ya casi, casi finalizando, pues obviamente no me tenía, no me iba a quedar con las ganas de pedir algo con color, ¿verdad? Para este 14 de febrero, la fecha que amerita ir vestidos de rojo o de rosa, ¿verdad? Entonces pues me estuve pidiendo este suéter, que como ustedes pueden ver es un rosa. Les digo que es como tipo crop top, está bien bonito y tiene como que bling bling en la parte del cuello. La verdad, el cuello me encantó. En cuestión de la calidad, el suéter está súper suavecito, pero yo pienso que esto lo tendrías que lavar a mano, porque en la lavadora sí se te va a estirar mucho o no sé. Más que nada también por los grisitos, ¿verdad? Que sí vienen como de que vienen incrustados en el cuello y me gustó, o sea, me encanta, me encanta. Este vamos a ver cómo lo voy a combinar, pero les digo, la vista está bien bonita, tiene como de que vean, o sea, como de que unas bolitas, que es la vista del suéter. Y esto funcionaría ahorita, porque en Monterrey está haciendo, está el aire helado, de verdad. Entonces no sé con qué me lo pondría. Vamos a ver cómo lo voy a combinar, una faldita, no lo sé. Y pues bueno, vamos a ver con esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya para terminar, para finalizar con este haul de Shein, es esto que... Oh my God, con las tijeras ahí sí como de que le di un cortazo bien mal. Y no sé si dañé la prenda, espero que no, creo que no. Ok, esto es con lo que vamos a cerrar, es otro vestido negro. Ay, Paola, te emocionaste mucho con los vestidos negros. Ok, aquí viene la etiqueta, lo pedí en una talla M, pero así como lo veo, si viene como de que muy grandecito, parece talla L. Vean, es este vestido, básicamente es un vestido negro, basicón, pero la tela es como súper suavecita, de algodón, es como acanalada, la tela es acanalada, se tira mucho, vean. Esta sí que no se transparenta nada, o sea, nada se transparenta, viene bien gruesita, o sea, es como de esa tela que... Ay, como es que, ¿cómo les digo? Pues tela de frío, como si tuvieras una blusita gruesita de algodón, ¿sabes? Así como de que, ajá, entonces también tiene el cuello así bonito, en circulito, y en la parte del abdomen tiene como que tantito corrugado aquí, ¿verdad? Pues para que se haga, yo creo que cintura, ve, que se haga así en la parte de la cintura. Y les digo, este está bonito, o sea, este sí tiene 10 de 10 en la calidad, de volada se le ve, lo sientes y también, o sea, se siente la calidad. Entonces, vamos a ver cómo se me ve puesto. Este yo lo utilizaría igual también para un picnic, ¿para qué más? Para el cine, este se presta mucho para utilizarlo en muchos lados. Este, te digo, es un básico, entonces pues vamos a ver cómo lo voy a ver. Pues buenos días, hemos finalizado con este video, espero que te haya gustado, que te haya encantado, que lo hayas disfrutado, que me hayas extrañado, porque yo sí las extrañé. Ya vamos a empezar a subir videítos de tianguis, porque ya he estado yendo a los tianguis. Es que la verdad es que siempre he ido, pero les he estado como que acumulando ropita para mostrárselas y se vienen unos hauls, pero re buenos, de verdad, unos hauls de tianguis. Porque sí me las llevé, me las llevé al mercadito conmigo, a estar viendo, a ver las ganguitas de a 5, de a 10, porque ya he encontrado ganguitas muy baratas. Y me he encontrado unas bolsas de marca y unas, no, ya, las voy a adelantar. Mejor les pongo en el siguiente video para que se emocionen igual que yo, pero estén pendientes. Ok, les prometo que no, no se van a decepcionar de esta búsqueda que he hecho ardua. Bueno, la verdad es que no tan ardua, pero sí es como de que... Por favor, cuéntame en los comentarios qué prendita o qué outfit de 14 de febrero te gustó más. De igual manera te voy a dejar los links y mi código de descuento. La verdad es que no recuerdo si tenemos código de descuento. Si lo tenemos, aquí te lo voy a dejar en pantalla. Pero te voy a dejar todos los datos de cada prendita por si tú quieres comprártela, adquirirla para estar con tu galán en este 14 de febrero. No olviden que tengo redes sociales, las voy a estar dejando en algún lado de la pantalla y en la cajita de descripción con el link directo para que solamente le cliques y te manden directamente a la red social que tú quieras. Ya por último, tampoco olvides suscribirte a este canal que es tu canal para que YouTube te esté notificando cada vez que yo suba un nuevo video para ti, ¿ok? Hasta luego, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.